Es la primera temporada de esta liga, nunca habían jugado de manera tan... con partidos tan decisivos, tan importantes, y yo creo que, de hecho, creo, espero y deseo que hayan entrenado para esto porque la verdad que no sé, es una liga ya importante, los equipos que están por arriba como Team Queso lo toman muy en serio los entrenamientos y si tú quieres desbancarles tienes que hacer lo mismo o más. Yo es que considero que PostGaming no es que haya decepcionado como tal, pero que no han encontrado su punto de nivel y que hasta que lo encuentren, la moral cae partido a partido, así que si pierdes y pierdes y pierdes, pues es muy difícil pensar que vas a ganar. Y en este caso, yo voy con Klaas, ¿por qué? Porque me encantaron la semana pasada, me pareció uno de los equipos que mejor jugó si no el mejor prácticamente, por mucho que Team Queso vaya 2-0, estuviera invicto, yo creo que hicieron unos partidos a nivel técnico muy, muy, muy buenos, de hecho podéis verlo en las plataformas, no sé si estarán en los partidos en YouTube lo podéis ver si no en las retransmisiones pasadas. En el canal de Movistar Sports están repetidos, buscáis S.L. Brawl Stars y ahí os saldrá. Yo, ya que lo has dicho, cuando termine esta jornada también me los voy a ver. Guay. Tal cual. Voy a coger palomitas, ni capítulo de Juego de Tronos ni leches, yo me voy a ver. La S.L. Master de Brawl Stars. Hemos dicho las predicciones, ambos equipos están en situaciones diferentes en la tabla, pero esto es como lo decía siempre, a la hora de los zombies, siempre me gusta compararlo con zombies o similar, que te arrastran a la muerte. Y eso es lo que quiere hacer Boss Gaming, hacer la del zombie, la del Walking Dead y ser uno más de los infectados, como en Resident Evil. Sí que es cierto que Team Class viene de un 3-0 a favor y Boss viene de 3-0-3-1 en contra. Entonces, bueno, yo creo que deberían ir con más ganas y demostrar que, joder, que también están aquí, también se han clasificado y tienen que demostrar el nivel. Bueno, vemos aquí los primeros picks. Rapidísimo, los picks han volado. Genio Carl Bo. Bueno, Genio Carl, no nos sorprende, la verdad. ¿Darril? Y vemos un Darril que, sí, en este mapa no va nada mal, porque hay mucho hierba. Uh, va. La cosa es que, bueno, sí, utilizarán al Genio por el medio, la jornada pasada vimos a Leo para utilizar al Genio en ese mismo mapa por el lado, pero bueno, en esta ocasión han optado por el Genio del medio y el equipo de Clash con doble mid, Bo y Pam, y supongo que la Pam estará para intentar frenar al Darril, si no me equivoco. Sí, y bueno, va a estar interesante. Creo que son dos equipos con muchísima salud. No estamos tan acostumbrados a ver personajes tan tan tanquís y por ahora no hemos visto a nadie con mal genio. Lo he pillado rápido. Lo tenía que decir, llevo tres jornadas aquí, chicos, y hemos visto demasiado genio para no hacer la broma. Veremos si es buen genio o mal genio el que tiene el equipo de Boss Gaming. Tenemos la pequeña duda, no sé si va a haber cambios en el roster, nos avisaban en este caso desde la administración del torneo. El hecho de que a lo mejor por motivo de tiempos podía haber alguna sorpresa y Man Venezuela era quien jugaba, no sé si era en lugar de Brian o similar en este último partido. Pero estamos a la espera de que ambos equipos comiencen su partido en Atrapajemas. Es un mapa diferente, este mapa con tanto arbusto. ¿Tú cómo lo plantearías? Bueno, pues vamos con la hita del mapa. Vamos para el mapa, vamos a jugar. Nos dicen desde realización que este último partido de la SL Master de Brawl Stars de la tercera jornada entre Boss Gaming y Clash decide si Boss Gaming es capaz de aferrarse a la tabla o si cae al fondo. Mira, pues ya estamos en partida. Estamos en partida y vemos en este caso como Ide no para de atacar con esa piquetilla. MaxD está buscando ahí un poquito el ángulo y vemos otro Trevor en el que Bo va a ser el personaje seleccionado para medio. Estamos viendo cada vez más y más a Bo en este mapa. Además, con esa habilidad estelar que puede ver a través de los arbustillos, le favorece para tener controlado a sus rivales, sobre todo con la comunicación con el Jimmy que se tira por Trevor. Nada, no consigue. O sí, lo consigue matar. Encima carga otra ulti y está en la zona del rival. Así que mucho cuidado. Ide aprovecha que el Darryl se ha ido a la zona para intentar matar al genio, pero no lo consigue y aún así pierde dos gemas que, bueno, pues le pone de cara a la partida al equipo de Boss Gaming. Sí, están muy, 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 muy mal situados los jugadores de Clash, ¿no? Veíamos que Ide iba a buscar uvas lejísimos. Evidentemente, supongo que sería por el super, ¿no? Para intentar eliminar al rival. No era capaz de hacerlo. Yo supongo que MaxD le cortaría con su propio super. Vemos ahí a Brian tira su oso. Jimmy va con la super. Debería de aguantar vida y, como iba a decir, debería tirarse al medio a por la gema, pero no hace falta. Lo consigue coger Brian. Y ahora les toca aguantar la defensa. Jimmy va a tirarse a por la pan. Es Ide el que se lo lleva. Se lanza con el super, pero para llevarse las gemas se va completamente atrás. Vemos que Jimmy se lanza con todo. Mucha vida tiene Ignacio, sobre todo, defendido por esa torretilla. Coge MaxD a Trevor. A Trevor, pero no consigue nada. Muchísimas salud. Y se le pone que está arriba al equipo de Boss Gaming, ¿eh? Brian cae tan bien. Vemos que las gemas se reparten tanto entre Ide como entre Po. En este caso, Trevor defendiendo. Parece ser que este sí que va a ser victoria para el equipo. Es muy, muy complicado que lleguen. Estamos hablando que Ignacio, aunque cayera abatido, no es suficiente. Brian, que se ha empecinado en intentar eliminarlo, pero vemos que sus compañeros obviaban a Ignacio. Creo aquí que al final lo han tenido muy, muy cerca el equipo de Boss Gaming, pero del desorden, del caos, ha conseguido Clash sacar ventaja. Con 0 bastante bien. Ignacio se lleva el estelar. Habitual en este equipo. Ignacio y estelar suelen ir de la mano. Lo está haciendo muy bien Ignacio en esta liga, la verdad. Creo que es de las primeras en las que participa él. Como equipo estoy seguro de que es la primera vez que están juntos, porque en otras competiciones se les ve que Ide está con su compañero, con el que ganó la SL, el presidencial que hubo en Alemania, y con otro. Y Trevor, pues que va un poco moviéndose. Ignacio, bueno, vamos a ver ya el siguiente partido. De momento se están compenetrando bien, 3-0 en la otra jornada. Esta ocasión han conseguido salvar las gemas, han reseteado la cuenta y se han llevado la partida. La verdad que como encuentro en sí, ya te digo, ha sido un poco el caos, ha sido un poco el desorden, ¿no? No veíamos a los equipos muy controlados, veíamos al final que incluso Bryan se lanzaba por las gemas de Ignacio que no tenían ningún valor real, porque tenían 12 gemas en total el equipo, Ignacio controlaba dos. Creo que en esa comunicación un poco rara, extraña, en la que quizás iba un poquito más por libre con ese Carl, no ha habido esa combinación que yo esperaba encontrar en el equipo de Clash, y eso abre la oportunidad a que Boss Gaming pueda disputar mejor las partidas. Por ahora 1-0. Esto pone a Clash por delante, a Clash Spain, que tendrá que jugar este segundo mapa. No recordaba que era Campos Furtivos, pero Campos Furtivos es otro mapa en el que Bo puede volver a ser interesante. Puede ser interesante Bo, a mí me gusta en este mapa mucho utilizar la Shelly o el Frank, pero el Frank va a ser muy complicado que lo veamos, yo creo. Mira, Bo y Jerry. Pero sí, el equipo de Clash está todo el rato piqueando a Bo, Trevor parece que se ha... Tiene feeling con el personaje. Sí, sí, se ha metido en la zona de confort, y como tampoco es un personaje que se suela utilizar de primer pick, pues ellos lo aprovechan siempre de segundas. Sí, no te lo van a quitar. O sea, mientras no sea Carl, puedes especializarte en el personaje que quieras, que aquí en la SLE más... Carl o Genio, ¿verdad? Carl, Carl Genio. Hemos visto alguna vez de forma más extraña o más esporádica concreta a Rico, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, Carl o Genio suelen ser las dos elecciones más llamativas, sobre todo por el tipo de mapas que vemos al principio, ¿no? En Atrapagemas el Genio es realmente peligroso, en Atraco no lo recomiendo por mucho que lo vierais la partida anterior, chicos. Recordad que perdieron. Y ahora falta ver las dos últimas elecciones de Boss Gaming, que son Ricochet, Rico y Nita. Nita que se le está viendo en esta jornada, yo creo la que más, por razones obvias, va bastante bien y además contra Bo, le hace bastante, bastante contra. Contra Bo, sobre todo, yo diría que con el oso a Carl le hace bastante daño, porque si el Carl va por ti y tú tiras el oso encima, y lo que comenté antes, si el oso dispara al rival, tú te curas 500 de vida y si tú disparas al rival, el oso se cura 500 de vidas, o sea que... Te hacen un sándwich que te destrozan completamente. Así evitan, ¿no? Que haya ese counter, esa forma de parar un poquito. A Carl falta un pick para Class Spain. No me desagradaría ver a lo mejor un Spike. El Spike de ID me gustaría, pero nada, tenemos un poquillo por aquí. Bueno, doble curación. Si fueran gemas triple mid, bueno, el genio se puede... Más polivalente, pero triple mid, y veremos cómo lo hace un mapa con bastante arbusto. Lo que sí que no veo mucho es el ricochet. Quiero ver cómo lo juegan, pero bueno. Sí, es poco extraño. Sí que puedes encontrar a veces el rebote con esa zona, esa hilera de cajas, pero es complicado quedarte quieto, estático, para que las balas vayan hacia donde tú quieres. Y sobre todo es que de tres golpes te matan. O el Carl con dos picos, con dos boomerangs, te mata fácil. Bueno, tendremos que ver cómo ejecutan el mapa. En este caso son picks bastante curiosos. Yo creo que en un Ballon Brawl, si dices todos estos personajes juntos, va a ser muy difícil que la gente acertase, ¿no? En plan, adivina qué van a jugar en la última partida de Ballon Brawl de esta tercera jornada. No te dicen a poco. Ya te lo aseguro. A mí, de todas formas, es un personaje muy simpático. Más que divertido de jugar, porque yo creo que no tiene mucha habilidad intrínseca a poco. Es decir, es un personaje... Los compañeros se ponen delante. A ver, claro, la cosa es saber cómo curar, saber cuándo salir, cuándo echarte para atrás. Es un poco el tema de poco, pero que es un personaje de support, de la forma más sencilla de pensar, quizás, si te dicen invéntate un support para Ballon Star. Es en plan de que el disparo cure. Sí, sí. A mí me gusta, a mí personalmente me gusta, pero jugarlo en sí no está tan divertido. Creo que hace muy buenas composiciones y que en lugares específicos es un muy buen personaje. El daño en abanico es enorme. A mí me gusta... Es decir, tiene muchísimo área. A mí me gusta bastante, sobre todo los mapas abiertos de gemas, que el medio esté muy poco cubierto y con el poco hace bastante daño. Tienen bastante distancia, además, el ataque. Es decir, puede llegar a ser una clara ventaja. Y aquí yo supongo que ha sido para poder empujar con estos personajes que tienen mitad de tanqui la pelotilla. Pero aún así, eliminan al primero, justo al que mencionábamos a poco. Tienen el control de la bola. Jimmy, que tiene cargada el superataque, se lo lleva y ya está el oso. Marti tira al oso y se vuelven a... Segunda vez que va a morir ID. No, vemos a Marti. Puede intentar el trickshot. Mucho cuidado, mucho cuidado. El dedito aquí parece que va a intentar tirar a bocajarro. Así no marcas. La ha intentado. Sí, no, ha tirado directo, yo creo. Sí, ha tirado directo. Yo lo he visto, a lo mejor. A lo mejor lo ha intentado, pero había tres tíos. Sí, sí. Es muy complicado. Además, estaban cada uno en un lado, sabiendo la posibilidad de los trickshots. Vale, vemos a Marti. Cuidado al genio de Ignatius, por cierto, que es muy bueno. Ignatius con el genio. Lo vimos la pasada jornada. Vamos a ver si repite alguna de esas manitas y alguno de esos quiebros que tenía. Por ahora están jugando defensivamente. Están intentando no presionar mucho. Ignatius que le cura. Muy buena curación por parte de ID. ¿Va a morir Max D? No. Más rápido, más rápido con el disparo en este caso que el genio. Cae. Gracias a Brian. Trevor que tanquea el oso. Vemos que el equipo de Clash tiene la bola atrás y está jugando defensivo. Parece que está esperando a que se abra el mapa, sí. Uy, falla la Manuel Ignatius. Y lo que no falla es a Mele. Sí, sí, a Mele no. La mano la falla, pero a Mele hace mucho daño el genio también. Es uno de esos personajes peligrosos, da igual dónde te pongas. Y se lanza a Brian a por él, que da muy poquita vida. Y de que quería pasarla y curarla no es suficiente. Creo que esa ulti de Max D podía habersela ahorrar y haberle hecho un pase al hueco directo a Brian con su ulti. Para que marcara, que no estaba el campo. Uy, Ignatius casi muere. ¡Tocadísimo! Se queda la bola justo para que Max D la empuje. No está pudiendo ejecutar Clash el plan que esperaban. Por ahora le cortan o intentan cortar a Brian esa zona del mapa. Y ahora el equipo de bossgaming ya solo tiene que aguantar. Veremos si aguanta bien. Muy buena ulti de Jimmy. Vemos a Ignatius que va con la ulti. Se la pasa a Trevor y gol. ¡Qué buena jugada! Muy buena, la verdad no han estado muy atentos ahí. No ha dudado Ignatius además en gastar el super ataque en ello. Parece que va a ser a la prórroga. Sí, se va a la prórroga. En la prórroga tiene un poco de ventaja el equipo de Clash por el poco, que tiene mucho rango y si los rivales se juntan va a tener ulti tras ulti. Y bueno, veremos. Cuidado Jimmy que va a caer aquí. Tienen la bola en la esquina, con lo cual no van a poder hacer mucha presión. Está haciendo muchísimo daño a Brian. Yo creo que el que estaba siendo el personaje más peligroso de bossgaming, que era Max D con esa anita, estaba creando más espacio y más dificultad frente a Trevor. Sobre todo decíamos que el oso es una barrera natural frente a tus disparos explosivos. Ahora mismo no tiene tanto poder, si lo piensas. Tanta distancia, todos los personajes tienen más rango que él por parte de Clash. Eliminan a dos, se van a echar hacia adelante. Ya solo queda Brian ahí de barrera final. Nadie tiene el supercargado, la van pasando. Esto parece baloncesto más que balon malo. Se la pasa a Trevor buscando el espacio, va a ser capaz de chutar. Nada. Mucho cuidado ahora a la contra. Sí que es cierto que no tiene ninguno de los jugadores de boss la ulti, pero Max D va directo a caja, parece que va a tirar nada. Vale, imposible. Ide tiene el disparo cargado, pero va a gastarlo para curarse. Va a ser un empate. Este parece que dan 8 segundos, no creo que marquen, está demasiado lejos. Y Brian le está cubriendo. Vamos a ver una reedición de este partido. Sí, pues igual que la jornada pasada, el equipo de Clash vuelve a tener un empate en Ballon Brawl. Así que, como hemos comentado antes, mismos personajes, mismo mapa, se repite y seguimos 0-1, que va ganando Clash en el último partido de la jornada. Es así de sencillo, chicos. Reedición no tardará mucho los jugadores en volver a entrar. Sí. Me ha sorprendido que Rico ha tenido mucha más importancia de la que parecía en un principio. Es decir, no parecía que este fuera el mapa para él, pero, ojito con esos rebotes, que ha estado muy, muy preciso Jimmy. Y, sobre todo, también esa elección de Nita para enfrentarla al Bo de Trevor, que les está doliendo en gran medida al equipo de Clash. Sí, sí que es cierto que si te centras en un personaje, al final los rivales van a saberlo, van a darse cuenta y van a aprender a jugar contra ese personaje, como estamos viendo. Hoy que la mayoría de partidas que ha jugado Carl las ha perdido, porque ya llevamos dos jornadas que Carl es el personaje más piqueado y, bueno, está igual, aunque vaya a perder. Pero bueno, que eso, que vamos a ver ya la segunda parte de este encuentro, de esta parte de Ballon Brown. Pues tenemos aquí a Jimmy disparando por la zona central. Está destrozando cada vez que dispara por el lateral. No puede, no puede hacer frente Trevor a la presión que hace Jimmy junto con MaxD, con Nita. Ide, que está enfrentándose en el uno contra uno frente a Nita. Cuidadito viene el oso, tiene cargado el super, no lo quiere gastar. Bo le hace muchísimo daño a los objetivos grandes que vienen en línea recta. Evidentemente esos disparos explosivos no lo son simplemente por el dibujo. Hacen también una gran cantidad de daño para ser un peso pesado. Y vemos que se empieza a echar hacia adelante Ide, que se empieza a echar hacia adelante Ignacius. Muy estático el ala izquierda por parte de ambos equipos. No están siendo capaces ninguno de encontrar la presión. Una mala ulti ahí por parte de Jimmy, que lleva muy tocado un contrato. Cuidado, se abre la zona de cajas. Un poquito están buscando si pueden abrir esa última. Yo creo que Brian aquí se equivoca. No creo que tuviera en cuenta esa última explosión. Solo ha limpiado Arbusto. Pensaba que iba a limpar la caja. Lo ha hecho bastante bien porque ha limpiado Arbusto, ha aprovechado su super. Desactiva la mina. Y bueno, ahora mismo la bola está más cerca del campo de boss. Brian va a morir. Los super cargados Ide le salva. Cuidadito. Trebor va con todo. Jimmy no tiene apenas salud. Aún así aguanta hasta el final el gol de Trebor. La primera vez que ejecutan un gol con tanta facilidad el equipo de Klaas en lo que llamamos de encuentro de Ballon Brawl. Y vemos que intenta buscar. Pero no parece que las minas están colocadas con la suficiente precisión. No están rompiendo las cajas. Esta vez sí que se romperá. Tira el oso, el oso que realmente no ha conseguido nada. Y la bola la tiene en el medio. Está dominada por Ide del equipo de Klaas. Y pues ahora mismo el equipo de Boss Gaming necesita hacer una ofensiva. Esa ofensiva debería estar... Jimmy que explota. Esa ofensiva la verdad que lo veo complicado. La manita del genio Ignatius. Están empezando sistemáticamente. Suele pasar, ¿no? El efecto domino. Te cargas un personaje, se abre el mapa para ti. Te echas hacia adelante y te puedes llevar a otro. Y eso se va acumulando, se va acumulando. Tienes que jugar muy defensivo. Brian, que sí que se lleva en este caso con la ayuda de Jimmy a Ignatius. Trevor, que se ve sitiado. MaxD con el oso están con el gol prácticamente. Se la pasan a MaxD, que es el que menos vida tiene. Va a intentar el 3-shot. Pero Brian, con el super, puede abrir ese espacio. A 5 segunditos, ¿eh? A 5 segunditos. Va a ser empate y prórroga. Otra vez. Con lo cual se abre el mapa. En este caso vemos mayor facilidad para que Ignatius evite que se cure los rivales. Ide, que sí que va curando por un lado y por otro. Brian, que siempre tiene medida a la distancia, si te fijas, es justa para que no le impacte poco con ese daño extra. Recibe muchísimo ahora. Jimmy, que intenta el disparo. Trevor, que ha marcado gol. Ha cargado la bola y cuando no se la esperaba. Y ha cogido la bola y pues entre los dos. GG. Buen gol. Buen gol. Muy buen gol. Apenas no ha visto la cámara porque el disparo iba demasiado rápido. Ha sido demasiado apresurado. Pero madre mía, muy buen gol. No me lo esperaba. Es que tampoco estaba cargado el disparo hasta que ha acertado esas últimas explosiones. Bueno, pues dos a cero. Va ganando Clash. Puede que se repitan como la jornada pasada, otro 3-0. Ahora lo veremos. Falta el mapa de atraco. Y bueno, pues de momento hemos visto un empate ahora en Ballon Brawl. Han conseguido el equipo de boss gaming empatar en streamings, pero bueno, de poco ha servido. Al menos le estamos viendo partidos muy cercanos en nivel. Es decir, no estamos viendo que haya un claro dominador del encuentro en este caso. Al contrario que pasaba en el enfrentamiento anterior en el que Madlion sí que se veía muy por delante. En este caso, el 2-0 puede convertirse rápidamente en un 2-2 y de ahí a saber quién gana. Tendremos que ver las últimas opciones, los últimos picks, la selección de personajes que es muy importante en estos mapas. Hemos visto como aquí Nita se convertía en un dolor de cabeza para Trevor, acompañado muy bien por Jimmy por el medio. Y este goling extremis les ha salvado a Clash a lo mejor volver a tener que enfrentarse a un rico muy preciso. Y ahora mismo estamos a punto de partido para el equipo de Clash. Perfecto. Y si eso ocurre, nos quedamos sin ver Asedio, otra jornada más. Violín triste para Asedio. Bueno, es un mapa a mí personalmente que me divierte mucho, me parece muy entretenido y que es de un diseño diferente. La gente hablará de los tornillos, van de un lado, van a otro, pero por mucho que el primer robot pueda ser importante, si te haces con el control luego del escenario, la partida al final se tiene que decantar por un lado o por otro. Es como en Caza Estela, no, es que se han llevado a la estrella. Está justo en el medio, sí, pero puedes coger un personaje como es Mortis para llevártela antes. Es decir, tú puedes obrar, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, jugar Mortis en Asedio, aunque sea solo para coger los tornillos cuando juego solo. Me dedico a coger tornillos, soy como recolector. Pero en cualquier caso, atraco, reyerta, enredada, mapa, muy bueno para los lanzadores. Y aquí vemos que rápidamente han escogido a Barley y por el otro lado Boss Gaming escoge a Bull. A Bull. Yo aquí, pues que tiene Barley. Si fuera Boss Gaming iría a la agresiva. ¿Qué es la agresiva? Doble tanque y Ricochet. Es un combo que se ve bastante. El Bull lo que debería hacer con su primera ulti sería tirarse por el medio para romper y que el Ricochet tenga tiro directo a la caja. Y aunque los rivales tienen personajes que le van a hacer un poquillo de counter a los tanques, podría ser una buena estrategia, pero es que es complicado. Es complicado, es complicado, es complicado. Es complicado, mucho nivel, se juega mucho. El equipo de Boss Gaming está a punto de... A esta partida de conseguir salvarse e ir a cuarto mapa o ya perder el partido como por tercera jornada consecutiva. Te han hecho caso a medias. Sí, el Ricochet no. Te han hecho caso en el hecho de coger otro tanque. A mi el Primo no me disgusta. Es un mapa muy cerrado en espacios, es decir, si quieres avanzar y quieres hacer daño tienes que pasar por los tanques, sí o sí. Con lo cual puede ser interesante Bull y el primo, veremos si es suficiente Carl Barley, ¿quién te falta aquí en esta ecuación? Es que Es complicado, aquí lo ideal sería Ototanque, pero yo me pondría un Spike Para conterear a los dos tanques Que tiene el equipo de Boss Gaming Que bueno, sería El personaje que más les puede frenar Y es que además, con doble tanque El problema que hay El problema que hay es que Va a un personaje, o sea, va a un tanque Va a la caja y cuando te terminas De cargar a ese personaje que tiene tanta vida De repente el otro ya está por más de la mitad del mapa Y te toca hacer la misma Y es un bucle Es el bucle de los sacos de carne Se lanzan a lo kamikaze Y bueno, eres tú el que tiene que lidiar con ellos No es problema ni del primo ni de Bull Van a ser dos estilos de juegos Muy distintos, personajes enfrentados De forma Bastante particular, veremos en qué termina Es muy difícil avanzar Cuando Spike está enfrente Todo se ha dicho Es decir, yo creo que si emparejan Al primo por el lado de Spike El primo no va a poder avanzar En ningún escenario No, además Bull también lo tendría complicado De todas formas, el primo Ahora mismo es O el que más O el segundo que más El personaje Que peor está en el meta Que peor balanceado está Cuidado Trevor Que le han acertado Justo entre medias de las dos guindillas Y estaba a toque MaxD Que esta vez si se lo lleva Le ha vuelto a impactar de forma directa Ahora es cuando el mapa se desbalancea Por suerte para ellos MaxD tiene poquita salud Y lo que va a hacer MaxD Es intentar alcanzarse Vemos que el primo y Bull Intentando coordinarse Están intentando acercarse a la caja Ignacius Se pone para eliminarlo Lanza El super No sé si Brian va a ser capaz De echarse un poquito hacia adelante Pero las guindillas No ha conseguido matar a Trevor de milagro Exacto Las guindillas están haciendo su trabajo Vemos las espinitas de Spike Haciendo también daño Ide que se lanza con todo hacia adelante Justo era MaxD el que se quedaba a defender Se puede salvar momentáneamente De ello Lanza el super tamir Trevor Es el momento de que Ide y Trevor destrocen la caja Está también la otra caja Está sufriendo daño Está en el otro lado El primo Que se carga Ignacius Cuidadito El primo está solo en la caja Está defendiendo Como puede Barley No podemos ver esa zona del mapa Brian ya está El primo está izoneando muy bien Brian va con la ulti Se va a tirar Y en cuanto se tire ya 20% Van a esperar a que MaxD tire también su super Entran juntos Y ya estaría MaxD tira el super Va a ser partida Muy sencillo Y muy bien ejecutado Por parte de BossGaming 2 a 1 Han sabido jugar bien sus cartas El doble tanque les ha funcionado Pese a tener un counter tan claro Como es el Spike Así que GG 2 a 1 Por lo menos no se llevan un 3 a 0 Que eso sí que les Les hundiría la moral completamente Y vamos ahora a Caza Estelar En un mapa que me gusta a mí mucho Y puede que se vea Mortis A mí me gusta más entonces Si me dices que puede haber Mortis Yo Mi corazoncito palpita como una patata frita Hemos visto un muy buen mapa Yo creo que El problema está en que Spike es muy bueno Pero una vez te rebasan las defensas Es decir, consigue Esca que Colarse Un poquito a los hibri Pues Más complicado Claro, tienes que defender la caja Si te vas muy lejos No le vas a acertar Y si te vas muy cerca Los puños del primo Traspasan la caja fuerte Y es lo que ha pasado una de las veces Que se quedaba el primo solo con Ignatius Le eliminaba Y aparte Hacía daño constante A la caja Muy bien combinado Todo esto con Dynamite Que yo creo que le ha ganado la partida A Trevor Sí A su barde Lo ha hecho bastante bien Es más fácil en el fondo Hacer daño con Dynamite Si aciertas Me refiero Una vez aciertas Hace más daño Dynamite que Barley Pero Del Barley Tú lo pisas una vez el fuego Pero es muy raro que lo pistes dos veces Claro Es más fácil que si él te acierta una vez Tú estés ya temblando Porque la siguiente guindilla te va a matar Aunque te derroces solo una Que te lanza una vez el charquito Te puedes mover Puedes esquivar un poco más Tienes ese rango Por eso Dynamite suele ir bien Y este mapa que decías tú Que hace estelar Que te gustaba mucho Sí que es cierto que te digo que En un Barley contra Dynamite Suele tener más ventaja el Barley Porque el Dynamite Suele ser entre comillas Fácil de esquivar Obviamente también depende De quién lo use y cómo Pero Pero sí que suele ser más sencillo Con Barley Porque además Cada disparo se va curando 300 Si tienes la stack power Ese pequeño detalle Y bueno vamos a ver aquí Los picks Primero Genio Por el equipo de Clash Carl Penny Y yo creo que si el equipo de Boss Eligiera un Dynamite El equipo de Clash Iría directo al Mortis O si el equipo de Boss Elige a un Barley El Clash El equipo de Clash Elegiría a A Mortis No del revés Ahora Perdón al revés Claro si elige Al Barley El equipo de Clash Elegiría al Dynamite Yo creo Ah claro si Para evitar Para evitar que solo uno Estuvieran el ¿Te imaginas un Dynamite Barley Ahora mismo? Yo no ¿En el mismo equipo? En el mismo equipo No 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 Muy difícil además Un hombre puede soñar ¿no? No no y además Que hay estrategias Con ese combo Que es un poco asqueroso Pero bueno A Ergenio no es el que mejor Les acompaña No Si hubiera sido a lo mejor Un personaje más tanky Alguien que pudiera hacer Un poquito más de escudo De barrera Una rosa El Mortis con Barley Va bien Mira ahí está Vemos a Barley En vez de al Dynamite Eso le anula Completamente a Clash La opción de coger a Mortis O eso creo yo Sí muy complicado Y supongo que Elegirían un Dynamite Puesto que ahí Hay mucho muro Y al Barley Si no le pones a alguien Que le haga un poquillo De counter O por lo menos Que le pueda ser Un versus reñido Domina muy muy bien Los espacios Barley Esa es la función Del personaje Vamos a ver Que es lo que terminan Escogiendo Evidentemente este no es un mapa Para que lo juegue Piper ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha acabado No nos vamos Evidentemente habrá sido Un pequeño lapso En los grafismos Enseguida volverán A aparecer los personajes Evidentemente te decía No es un mapa Para que juegue Piper Pero quizás podamos ver A Pam Puede ser Pero es que No Porque Ten en cuenta Que el equipo de boss Ha cogido a A Barley Bueno si Es verdad que La torreta No aguantaría Pero Nos dicen desde Realización Que han elegido a Piper No 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 Juraría Juraría que no Ah si Me parece Escucharlo Por el pinganillo Ahí vemos Piper Van con un Con un combo Como vas a acertar Con Piper En este mapa Se puede Se puede La cosa es Tienes que aprovechar El momento Sobre todo Del Barley Que vaya avanzando De un muro Al siguiente Yo supongo que Se puede jugar Sobre todo porque Penny está En las elecciones Me refiero Si no tuvieras a Penny Para desplazarlos Fuera de la zona De arbusto No sería tan apetecible Jugar a Piper Pero si tú sabes Que tienen que esquivar El mortero Van a asomar Si tú Estás atento A que el mortero Dispare Y tú disparas En la zona Donde debería salir El personaje Al final Puedes llegar A combinar aquí Y hacer muchísimo daño Ide que va a poder Coger esta estrella De forma sencilla Ahora mismo Si jugaran defensivamente Que no creo que sea El caso de Clash Por el tipo de equipo Que tienen Si que es verdad Que les viene bien Que sea el rival El que se lanza por ellos Pero es difícil Jugar defensivamente Con personajes Con tan poca vida Como es Piper Hay que tener mucho cuidado Y manejarlo Con muchísima precisión Es una jugada arriesgada Piper en este mapa Sobre todo Viendo que Penny No está consiguiendo Cargar su super Si vemos ahí Que Brian le está Haciendo muy buenos Quiebros a Ignacio Y además le está Le está llevando bien La zona Y lo que tiene que tener Mucho cuidado Brian Al ir a por Penny Es que Que no se ponga Tiro de Trevor Con la Piper Porque es que le quita Dos tercios de su vida No sé si Piper ha llegado A acertar algún disparo Si ha acertado un disparo A Jimmy al inicio Pero ya Hasta ahí ¿no? Si pero bueno De momento van ganando Así que no tienen Ninguna prisa El equipo que ahora mismo Es el equipo de Boss Gaming Que falla la mano Necesita a Cargarota Quedan 57 segundos Y Brian está muy tocado Brian está muy tocado Porque por fin Está consiguiendo impactar En este caso Penny Cuidado Le empiezan a asediar Por un lado y otro Ignacius buscando Ese daño final Que necesitaba Cuidado de nuevo Dos disparos de Piper Elimina cualquiera De estos personajes Prácticamente Ide además haciendo Muy buen trabajo Contra Jimmy No lo está dejando jugar No le está No está pudiendo avanzar Cuidado Ide Que está haciendo vida Acaba muriendo Lo elimina Eso significa que se tiene Que echar para adelante Es lo que más miedo tenía Ignacius que todavía No ha sido capaz De cargar el disparo No deberían de encerrarse mucho Porque entonces Se les puede liar mucho Sobre todo con el Kali Con su super Kali ya tiene Ignacius El mortero Esto es el principio De la partida Para el equipo De Boss Gaming Se lanza hacia adelante Brian que está 17 vidas 300 cae Pero Ignacius también va a caer Se queda vaciando Muere Maldi también Está Ide que se salva Se tiene que echar hacia arriba Piper Pero tiene Brian el disparo Cuidadito Piper cae 6-7 Se van a salvar Klaas Porque Ide era el que tenía Aquí era el que tenía Las estrellitas Piper pese a todo Ha estado a puntito De llevárselo Victoria Para Klaas Reñidísimo encuentro Y de Estelar Y de Estelar Merecida la partida Para Klaas Reñido encuentro Decíamos Partida muy muy apretada Pese a todo Yo creo que quizás El partido más igualado Igual que antes hemos visto El más desigualado Entre Mad Lions y Thunder Squad Hemos visto el más igualado En este Boss Gaming Contra Klaas Sí que es cierto que ha habido Un 1-3 Otra vez No hay asedio Sin ver asedio Pero ha habido empate En Ballon Brawl Ha sido partidas ajustadas Aquí vemos que Al final Casi se la lleva Falta de 30 segundos Boss Gaming Pero no lo consiguieron Ide que acabó muriendo Pero luego volvió Y se hizo la doble Y pues ya está Su personaje no ha sido El más relevante A la hora de Bueno, sí que ha mantenido Muy bien zoneado a Jimmy No ha sido al final Al final se ha ido llevando Las kills Pero por el trabajo De sus compañeros Más que La presión Es a veces complicado Medir quién de verdad Ha sido el que Se ha llevado el mapa Yo creo que En este caso Tendríamos que repartir El estelar entre los tres Han hecho buen trabajo Lo ha pasado El que peor lo ha pasado Quizás Ignatius Porque no había forma Le ha costado mucho Cargar torreta Y sí que es cierto Que Trevor ha dado Dos golpes Hasta que ha muerto Uno de sus compañeros O sea, pero Es cierto Visto, sí Piper es muy ingrato Cuando aciertas Es como Qué barbaridad Pero cuando fallas Es que no tienes nada En comparación con Brock Que deja la pegatinita En el suelo Que al fin y al cabo Lo que haces Te va echando un poco Del arbusto Para que tus rivales Puedan acertar Aún así Boss Gaming 1-3 Pero en la clasificación Es 0-3 Vamos a echar un vistazo A lo que ha ocurrido Durante el encuentro Y ahí está Primera partida Atrapa gemas Que había Y de se ha llevado las gemas Ha sido muy listo Esa ha sido la jugada Con la que ganaban El encuentro prácticamente Y este No sé si sería Uno de los empates Ha habido un empate Y dos prórrogas Puede ser Sí Ahí vemos Como empataban Justo cuando quedaban Cinco segundos Y bueno Ahí hemos conseguido Marcar el equipo De clas Y aquí Bastante Un encuentro Bastante dominado Por Boss Gaming En el atraco Pese a tener Counter El equipo rival Han sabido Jugar sus armas Y bueno Ahí vemos finalmente Y de Auténtico Auténtico partidazo 1-3 Bueno Se ha quedado bien La jornada La verdad Yo me lo paso muy bien Con los partidos Y pues nada Ya Primero Antes de ver las repeticiones Recordaros que estamos aquí Todos los martes A las 6 de la tarde Correcto Así que Los esperamos la próxima jornada Que ya Llegaremos al Ecuador Prácticamente Será justo la partida La partida central De lo que sería Esta es la Master De Brawl Stars Recordamos Son 7 jornadas A lo largo de Numerosos martes 7 en total también Y luego una fase final Los equipos Se jugarían Las clasificaciones Etcétera Con el fin De llegar mejor a playoffs Y nosotros Lo que vamos a hacer Es ir a una ligerísima pausa No nos vamos todavía Porque tenemos que echar un vistazo A cómo va a quedar La clasificación Tras la jornada Con lo cual Pausita Y volvemos enseguida Chicos Hasta ahora 100 minutos ¡Suscríbete! 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 Venimos para cerrar ya la jornada. Esta última vuelta de pausa significa el repaso general de la jornada número 3 de esta SL Master de Brawl Stars Y significa también el ver la clasificación, cómo han quedado los equipos Marceu, en el resumen, si tuvieras que decir solo un titular para el día, ¿qué se te ocurre? Es que, buah, complicado Ha habido mucha diferencia de partidos, ¿verdad? Los que estaban líderes se mantienen y los que estaban en la cola se mantienen igual Los equipos que habían causado más dudas permanecen en la parte baja de la tabla Y los que presuponíamos, ¿no? En un principio podíamos haber apostado que iban a ser los primeros Más o menos están cumpliendo las expectativas Lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver los replays de los partidos por orden Y empezamos con el partido de Arctic, si no recuerdo mal Arctic Cream Contra Cream En este partido, curiosamente, los lobos jugaban a muy muy buen nivel Y se notaba aquí la diferencia, ¿no? Cream, lo menciono mucho, el jugar como tres o jugar como un equipo Eso es, yo creo, lo que ha sacado la distancia Vemos ahí, de todas formas, que Cream ganaba la primera parte, ¿no? En este caso, ganaba el primer encuentro en Atrapajemas Llegamos a la zona de Atraco Y, sinceramente, en Atraco presionaban fantásticamente el equipo de Arctic Vemos aquí que se la jugó también Raybag, acabó muriendo En los últimos momentos Y se la lleva el equipo de Arctic Gaming Bueno, creo que... Bueno, ahora de todas formas veremos la tabla Pero los equipos que llevan dos victorias, si no me equivoco, son Arctic, Clash y Lions, ¿no? Sí, correcto Lo que pasa es que no sabemos ahora mismo de memorita quiénes quedarían Y cómo el segundo partido entramos ya en territorio queso Entrábamos en este partido en el que los aliens y los quesitos medían fuerzas El resumen es el que veis Prácticamente los quesos jugando muy muy bien juntos Daba un susto existence en este mapa de Ballon Brawl Y es porque tuvieron que repetirlo, pese a todo Es decir, estuvo muy muy igualado Veíamos ahí que por la mínima no era capaz de salvarlo Gracias a Juancho a eliminar a su rival Ganaban el partido Y ahí está Vemos también la estrategia, la importancia de la estrategia Por Guille, pues ya mejor que mejor Luego mira, ahí se veía el último mapa El de Caza Estelar Que es un mapa que sí que es cierto Que tenía la ventaja El equipo que iba en contra de Team Queso Porque había escogido a existence Porque había escogido a Bob Que es un personaje que se tiene que utilizar Al 90% hay que utilizarlo en este mapa Y bueno, pues al esto ser de Pixi Que solo puede utilizarlo uno de los equipos Pues jugaron muy bien sus cartas El equipo de Team Queso, la verdad Sí, desde el segundo partido En el que los Quesos mantenían su título de invictos Pasamos al partido Que si pestañabas, te lo perdías Porque ha sido el B o 5 yo creo más rápido Toda esta SL Master de Brawl Stars Dos goles en un pestañeo En Superestadio Creo que era el mapa concreto de Ballon Brawl Y es que tampoco había mucha opción Yo creo que Standard Squad Es como si no se hubiera presentado Es como cuando vas a un examen Y no has estudiado Vas a ver las preguntas para la recuperación Además, se puede ver que el equipo de Standard Squad No ha utilizado bien lo que son los Pixi Sobre todo en este mapa de Atraco Utilizando ahí a un genio Que no ha servido prácticamente de nada Y el Crow que... No se veía en la replay Pero el salto de la misma caja El salto y ha sido muy decisivo Se ha llevado el estelar Y pues nada Partido holgado para Mad Lions Y el cuarto encuentro Que es el que hemos visto El que hemos visto hace nada Hace escasos minutos Boss Gaming se enfrentaba a Clash Que por cierto Me acabo de dar cuenta ¿Te ha ganado las predicciones? Sí, me ha ganado Estamos en empate Hoy me ha ganado, sí Estamos en empate Has querido cambiar Y por cambiar Lo puse en Twitter bien Pero me he motivado Me he motivado Aún así A veces pasa Aún así GG La verdad Que el equipo de Boss No lo ha hecho No lo ha hecho mal del todo En verdad Han perdido sus tres encuentros Pero no han jugado Tan mal Como Se puede Apreciar solo con los resultados Sí, a lo mejor De perder los tres encuentros Podían haber ganado Cualquiera de los otros Es decir Podría ser un 1 o 2 No creo que tampoco Esté demostrando ser un equipo puntero Pero La plaza de colistas Es más dura De lo que En realidad A lo mejor Se merece este equipo Yo creo de otras formas también Por otro lado Que Clash No ha mostrado Su mejor nivel En el día de hoy Para mí Les he visto muy desorganizados Que en otras jornadas Han estado más Más atentos Vamos a pasar ahora A ver la clasificación Para que la gente Tenga un apoyo visual A todo lo que mencionábamos antes Y ahí están Los quesitos Primeros Los mapas Que empiezan a ser ya Más importantes Y más determinantes Vemos que han ganado Prácticamente Bueno Han ganado todos los mapas De Trapajemas Y que En el caso de Balloon Brawl Y el mapa De Caza Estelar Pues lo pasaban Perdón Atrapajemas He dicho Atraco En Atrapajemas De hecho Juraría que han perdido Perdieron contra Boss Gaming Uno de los mapas En la jornada anterior Sí Y vemos ahí Que en segundo y tercer Cuarto puesto Tenemos más Lions Clash y Arctic Empatados a puntos Y victorias Pero la diferencia Pero la diferencia De mapas Que ha ganado Un equipo Y otro Le pone por encima Más Lions A segundo Clash Y tercero Arctic Y luego ya Pues Esos son los equipos De la zona de playoffs Y los otros cuatro equipos Vemos Por el quinto Sexto Y séptimo Clasificados Equipos con una victoria Que todavía Optan al título Va a ser complicado Pero optan Y luego ya Boss Gaming Que tendrá que luchar Por no descender Habrá que ver en los desempates Cómo termina todo esto Son muy poquitas jornadas Estamos hablando De siete jornadas Que dura Esta es el Master De Brawl Stars Todos los martes A las seis de la tarde Y esa es la cosa Al ser tan poquitas jornadas No tienes mucho espacio Ni para el error Ni para dormir De los laureles Por lo cual Por mucho que ahora mismo Team Queso Vaya muy muy bien ahora Si se despistase Podría llegar a terminar 3-4 Y quién sabe Si los puestos de playoff Llegarían a serles imposibles De todas formas Tenemos el calendario El horario De lo que va a ser La próxima jornada La jornada número 4 Ecuador Que tú decías De la competición Y vamos a verlo Me decían Me decían Que esperas un segundo Mea culpa Mea culpa Pero enseguida Enseguida está Ahí está Tenemos el pequeño El pequeño horario Te iba a comentar ¿Qué crees? Bueno Es un poco pronto Para hacer predicciones Pero ¿Cómo pinta la jornada? Para ti Hay partidos muy interesantes Es que A ver Lo que está claro Es que el equipo De Thunder Squad Tiene que dejar de hacer Tantos cambios en el roster Centrarse en lo que es el partido Y No hacer picks así No hacer picks así Tan in extremis Como parece que han hecho En esta ocasión Porque no les han acompañado Y luego Existen Lleva dos derrotas consecutivas Necesitan Un respiro Sí, un cambio Y bueno Y bueno Será un partido ajustado Ya veremos las predicciones Todavía yo no quiero Dar de nada Demasiado temprano quizás Me llama la atención El hecho de que Tanto Mad Lions Como Arctic No se enfrentan a otro equipo Con un 2 a 1 Es decir Ninguno de los equipos 2 a 1 Se enfrenta entre ellos Y el partido Yo creo De nuevo una vez más Que puede ser muy interesante De ver Es este de Team Queso Que se enfrenta A otro equipo puntero Que es Clash Va 2 a 1 De ganar Clash Podría dar un vuelco Un vuelco Un vuelco A la clasificación Ha sido un placer Estar con todos vosotros Muchísimas gracias A los sponsors Que nos apoyan Mercedes Space Car Movistar Etcétera Y también muchas gracias A ti por haber estado Aguantándome A ti Y bueno También Dar las gracias A los jugadores Espero que os esté gustando Como está Organizada la liga Y todo Cualquier cosilla Tanto Crítica constructiva O lo que sea Podéis decirnoslo Por nuestros Redes sociales Y nada Te dejo despedir Pues Toda la gente Que está detrás Apoyando Los habéis podido leer Son los que hacen Verdad Dan vida A esta SL Master Nosotros solo ponemos La carita aquí Para que nos la pintéis Ha sido un auténtico Placer estar con todos vosotros Nos vemos La semana que viene A las 6 de la tarde Hasta la próxima chicos Un saludo Si debes decirnos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.